Hago una escalada con hall blindado, vamos a ver que tal nos va Cuita madre A ver, hay que tomar El punto alejado, no Vámonos, vámonos, vámonos En este caso, sí Sáquate, hijo de la chingada, con todos estos pinches movimientos de mierda Dale, cabrones, ayuden Soy pensado que me iba a marear, no, no, no Hay que ser muy inteligentes para darse cuenta de que Quieres o no le vas a pegar hasta con la cadera Ups Salve aquí o estás muerto No puedo detenerme Cuidado Cállate, perro No, 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 no Se está poniendo interesante Rápido, 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 rápido Todo bien Humo fuera Lanzando lo de humo Déjame recuperarse ¡Bravo! ¡Quita el culo de en serio! ¡Enemigo marcado! ¡Muy copy! ¡Puede la mano! ¡No! ¡No! ¡Perfecto! Se puso interesante esto Vamos a esperar A ver si ganamos la siguiente ronda Bien, bien, bien Grabadas de electricidad Aquí tienen buenos skins De los personajes Soy el único idiota que tiene los más sencillos Pero honestamente, empezamos para hace poco No tiene mucho que juego Versus Ward Lo que pasa es que antes empecé Estaba bien abandonado Como a lo mejor les mencioné en otros videos Es que era su madre Ayuda Ay no, me ganó por poco No mames Se vio loco Vale mierda, estuvo bien Fue buen el intento Así se hace, quiero Mierda, mierda Dejalo el otro puto Desmadrelo, desmadrelo Va bien parejo esto Rápido, tomen, tómense Rápido, tomen, tómense Rápido, tomen, tómense Ahí está, hijo de perra Rápido, tomen Ahí está, hijo de puta Ay, perdimos Maldición Es creep Vámonos, vámonos Les vamos a romper el culo Eso creo Por eso creo Vamos a Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Capitán, capitán Capitán, capitán Ah, vámonos a Bravo Lo tenemos Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Lo tengo Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Entrego, armonos a Bravo Y sigue Rápido, rápido Si a huevo Rápido, rápido Puta, esas madres Así como pueden durar poco, como pueden durar Un chingo Ay, escoge rápido Ya, coloca, no coloques nada, ya Unos rifles Ahí está, vamos uno Vámonos Les vamos a romper el culo Eso creo Si quieren esto, así que me apoyen, cabrones Ayuda, cállula Ayuda, cállula El compañero que no se puso ni a cubrir Se acabó rapidísimo esta madre Vamos dos, dos Uy, arco Exactamente en el punto de Brow Ay, pero necesito que me apoyen, cabrón Hora de actuar, cielo Enemigo localizado No tienes donde esconderte Buenas noches Cool el tren, se va a meter en tu mente Hora de actuar, cielo Vamos dos A huevo, que vamos a hacer Está tres dos, tres dos, está bueno Hay un buen de armas Deben de quitarlas No poner ni a nada Carajo Si es de una vez colocado El círculo a proteger No sé por qué luego se caen dentro de Es más fácil que los detengas Antes de que Dex se acercarse Que ya cuando están dentro No vale más que un pedazo de caca La ganamos A huevo Bien jugado Bien jugado equipo Ahora está el punto abajo Siempre nada más cambian de posición Se suben o se bajan A huevo Quiero aplastar cabezas Lanzando humo No mames No lo maté En serio En serio Me vi bien idiota ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Nos matamos a la merga Controlen 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 Chavos Perfecto Perfecto Demones Apúrenle 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 Humo fuera Humo fuera ¡Aquí está la verga de aquí! ¡Ajá! ¡Ese güero lo vi! ¡No, valió verga! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Rompe! ¡Ay, trae la Lancer! ¡Miren! Bien, entonces está bien reñido esto. No me di cuenta, en serio, que traía la maldita Lancer. Se me fue completamente el cassette. ¡Está bien, quita toda esa mierda! ¡Lanzando humo! ¡Localizado! ¡Uy! Entró por el otro puto lado. ¡No, no, cabrón! ¡Ese pendejo que hace no ataca ni defiende nada! ¡Enemigo marcado! ¡Oh no! No mames, no pude hacer nada, a veces no entiendo esos movimientos de como que se tapa la cara, no sé qué carajo hacen Vamos, perfecto, perfecto, no hay ningún problema, no hay ningún problema ¿Cuál de ustedes es el siguiente? ¡Enemigo marcado! ¡No bailes más, nunca se me caca! ¡No bailes más, nunca se me caca! ¡Puta madre! ¡Ahí no sé cómo estuve el desmadre! ¡Uy, me lo chingaste esa picoquista, cabrón! ¡Sí, pues no mames, de los mataste con el arco! ¡Uy, me lo chingaste! ¡No! 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 Bueno, una bomba encendiaría, no está nada mal ¡No! 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 Está pasando la baleada y vas tardando en salir ¡No! ¡No! ¡Vengan por mí! ¿Como que me mató? Ah, pensé que fue el ladrado. Casi, casi. Enemigo localizado. Humo fuera. No vales más que un pedazo de caca, te voy a golpear al fondo. Exacto, chingar a su madre. El güey me espanto. Fuego, amigo. No me van a hacer esa, cabrón. ¡Vengan por mí! ¡Hasta nunca! Un rojo. ¡Ganamos, ganamos! ¡Vientos! Uy, estuvo reñido esto, eh. Seis idiotas se quemó solo. No sé qué pasa con eso de Apo. Luego lo reviso. ¿Se vieron por qué sale eso del correo? Vámonos, cabrones, vámonos. ¿Cómo trabajas? Podrías aprender a... ¡Ven! ¡Lanzando humo! ¡Ven! ¡Buen! ¡Perfecto! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Sí, sí, sí! ¡Desmadrelo! ¡Desmadrelo! ¡Bueno, que debería cobrar la entrada! ¡Ojo! ¡Se expuso loco! ¡Sí, por favor! ¡Apunten a mi blanco! ¡Localizado! ¡Bien! ¡Maldición vamos al otro! ¡Bien! 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 ¡Bien!